Claro ejemplo de internacionalismo revolucionario, ella entregó su vida en pos de un futuro mejor para las siguientes generaciones. Cuando se realiza la revolución, el precio a pagar es muy alto, el precio es la vida misma, y siendo consciente de ello, Tamara dio su vida gozosamente por intentar materializar la revolución junto al Che en Bolivia. Esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Red Planeta, ¡comenzamos! Después de la derrota de Hitler en la guerra y la división de Alemania, Tamara regresó a Alemania junto a su familia. Ellos se instalaron en la antigua ciudad alemana de Stalinstadt, hoy Enselhunden, en la Alemania del Este. Tamara absorbió las miles de narraciones y sucesos que los vecinos contaban acerca del horror nazi y el paso de la guerra. Así, ella no dudó en ingresar primero en las filas de la juventud libre de Alemania y después en el Partido Socialista Unificado de Alemania. Sin embargo, Tamara todavía sentía la nostalgia por Latinoamérica y la victoria del Movimiento 26 de Julio la llenó de alegría y satisfacción. Tamara conoció al comandante Ernesto Guevara. Este se encontraba en la República Democrática de Alemania al frente de una delegación comercial y Tamara y su madre eran las traductoras. Aquel encuentro con el Che determinó el futuro de Tamara y se crearon unos lazos de amistad entre los dos que la llevaría a ella a trasladarse a Cuba. Tamara se integró perfectamente en la isla y destacó ya que entró en la Universidad de La Habana a estudiar periodismo. Trabajó en el Ministerio de Educación, dirigió la Federación de Mujeres Cubanas e ingresó en las filas de los CDR para aprender fundamentos de las guerrillas. Ella demostró sus aptitudes para mantener y defender la revolución castrista. Así, recibió un duro entrenamiento para poder desempeñar el trabajo de inteligencia para el Movimiento 26 de Julio. A finales de marzo de 1964, Tamara cambió drásticamente y adoptó el nombre de Tania en honor a la partisana Soya Kosmodemianskaya, la cual adoptó también el nombre de Tania. El Che le mandó viajar a Bolivia para comenzar a formar una red de guerrillas y preparar a la gente para la revolución en Bolivia. Así pues, en el abril del mismo año, Tamara se trasladó sola a Bolivia. Tamara viajó con la mayoría de su documentación falsificada y con dos personalidades distintas para pasar desapercibida. Allí, Tamara pasó dos años codeándose con la alta esfera de burgueses bolivianos y recabando información clave sobre estos, para usarlo en favor de la inminente revolución. Ella se encargó de introducir a los guerrilleros del Che en Bolivia y entregó a estos los medios para desarrollar la guerra de guerrillas. Antes de empezar la revolución en Bolivia, el Che mandó a Tamara Argentina a intentar conformar la red guerrillera en Argentina y reorganizar a la guerrilla de Salta. Tras cumplir con la operación, Tamara regresó a Bolivia para reunirse con la guerrilla del Che. En cambio, el Che no estaba en la casa de Calamina, en Yancuazú. Los guerrilleros Vicente Rocabado Terrazas y Pastor Barrera Quintana desertaron e informaron al ejército de Bolivia de la presencia de Tamara en la zona. Dispuesta a combatir, se le entregó un fusil M7, un uniforme y se le integró en la columna de retaguardia a las órdenes de Juan Vitalio Acuña Núñez, alias Joaquín. Las dos columnas perdieron el contacto y la columna de Joaquín llegó a las proximidades de la casa del campesino Honorato Roja. Este tenía un trato con los militares y no dudó en traicionar a los guerrilleros y entregarlos a los militares. Así, Honorato llevó a los guerrilleros al vado del yeso, donde guardaban los militares para interceptarlos. Una vez que los militares vieron a los guerrilleros, dispararon a matar mientras que los rebeldes se disponían a cruzar el río. Una bala atravesó el pulmón de Tamara arrebatándole la vida. Tania fue hallada siete días después. A partir de ese momento, Tamara se convirtió en leyenda. Tania, o Tamara Bunke, ejemplo claro del más puro internacionalismo revolucionario, ella renunció a una vida tranquila en Alemania para dar su vida por la revolución latinoamericana que liberase a Sudamérica del yugo imperialista yankee. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado el vídeo? Dar like si os ha gustado el vídeo, comentar el vídeo y suscribiros al canal. Asimismo, recordar que Red Planeta está presente en Instagram, Facebook y Twitter, donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo por este vídeo. Hasta el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!